Bueno, bienvenidos a la Semana Vallecana, que damos hoy comienzo oficialmente, aunque ayer tuvimos el placer de comenzar de una manera un poco clandestina, pero muy bonita, porque supuso el reconocimiento al trabajo de los compañeros y compañeras que llevamos haciendo este proyecto ya 10 años con un concierto que nos brindaron los compañeros de Amaral, Juan Aguirre y Eva. Bueno, hoy comenzamos con esta saga de encuentros con diferentes personas que creemos que son punteros y que son gente fundamental para entender el momento político en el que nos encontramos. Quiero, antes de presentar al invitado que ha venido hoy con nosotros, dar las gracias a los compañeros de Telecá que van a retransmitir en directo este encuentro y a los compañeros de Radio Vallecas que también lo están retransmitiendo en directo, a todo el equipo técnico que tenemos aquí arriba y a los compañeros y compañeras de este Ateneo que han pegado carteles, que han estado currándose la barra y que han estado colocando las sillas y una infinidad de cosas para que este evento se pueda producir. Esta semana vamos a contar con diferentes personas, personajes políticos, artistas sociales que representan, como decía muy bien antes, el momento político actual en el que nos encontramos. Hoy tengo el placer de presentar a David Fernández, bienvenido, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, luego le presentaré más en profundidad, os voy a contar en qué va a consistir la semana y luego le presento más en profundidad. Mañana vendrá la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmela, tendremos a Elena Cortés el jueves, activista y política andaluza que redactó y participó de la ley anti-desahucios y el viernes terminará Juan Carlos Monedero y el sábado como cierre de fiesta tendremos a Luis Farnosa actuando. Deciros que el formato es un formato televisivo al hacerse en directo, gracias a los compañeros de Teleca y de Radio Vallecas. Por lo tanto, os cuento cómo vamos a funcionar. En primer lugar, voy a presentar a David. David nos hará un análisis de su cinto de la realidad actual en la que nos encontramos. A continuación, lo que queremos es que en dos bloques sean participativos, lancemos el micrófono al patio de butacas y que podáis preguntar con total naturalidad lo que queráis al compañero. Y luego, a continuación, también, como decía, también vamos a hacer un hashtag que es Semana VK 2015. Para quien quiera lanzar preguntas, puede lanzar preguntas que me bajarán y se las podremos formular a David. ¿Por qué es importante y por qué nos parecía muy interesante poder contar con el compañero David Fernández hoy? Porque creemos que forma parte de ese movimiento que existe y que está siendo capaz de canalizar esa ruptura de este régimen del 78. Y que creemos que representa muy bien, con un discurso, como decía, muy rock turista, con un discurso muy de clase, un conflicto que tenemos en el Estado español y que viene de esa Constitución en el régimen del 78, donde se ha configurado la cuestión nacional como hoy la conocemos y que por eso creemos que el proyecto de las CUP y el proyecto que tú hoy representas aquí en Vallecas era de vital importancia para entender el enclave político en el que nos encontramos en el Estado español. Entonces, por eso, sin más, yo te quiero dar las gracias por haber venido, por estar hoy con nosotros en Vallecas. Yo creo que para todos los vallecanos que estamos hoy aquí es un orgullo que te sientes con nosotros a conversar. Y sin más, te voy a dar paso para que nos cuentes un nacional y sucinto de la realidad política en el marco del Estado español y en Cataluña. Gracias. Pues buena tarda, Vallecas, y muchísimas gracias al Ateneo, por supuesto, a CLK, a Radio Vallecas, a todas y todos. Y espero, con el deseo de que sea un encuentro fructífero y de libre entendimiento y libre debate. Y sobre todo, con el orgullo y con el placer y con el gustazo de hacerlo en Vallecas. Un punto de referencia para las CUP, eso es así. Lo hemos hecho muchísimas veces junto a la Sierra Sur de Sevilla a la hora de construir comunidades en libertad y en justicia. Semana Vallecana, para nosotros por extensión también, paréntesis político, no deportivo, porque el sábado viene al rayo a Barcelona. Y también, como esto va de reciprocidades mutuas y solidaridades compartidas, pues también estará ya Quique Peinado en el barrio presentando su libro y ahí estaremos también hablando no de lo que significa el rayo, sino sobre todo que también de lo que significa Vallecas para muchos y para muchas. Yo, como decía también, libre y afín de un debate que será mucho más fértil en base a preguntas que a grandes disquisiciones, yo muy rápidamente decir que efectivamente en Cataluña ha habido un momento político excepcional, en una situación histórica que no se había dado antes, que si queréis una de las lecturas, igual más epidémicas que es verdad, porque por primera vez hay una mayoría independentista en el Parlamento de Cataluña, con 32 diputados, que es una punta de lanza de una de las hipotecas y de los fraudes que dejó en la estacada esa transición de la dictadura a la democracia, o de la dictacracia a la democradura, esa embrofia de baja intensidad y pésima calidad que hemos vivido, pero que sobre todo nuestra voluntad es analizar las contradicciones y las complejidades, porque nada es binario, nada es simplista, nada es maniqueo, y en Cataluña no solo hay una crisis, para las CUP hay tres crisis fundamentales, una que es la crisis democrática, la crisis de representación, la metástasis de la corrupción, podemos hablar del 3%, podemos hablar del puyolismo como sistema integral de poder, podemos hablar de la corrupción vinculada a la financiación ilegal de partidos políticos, sentencias firmes en Cataluña vinculadas al PSC, PSOE y a Unión Democrática de Durán, y a Ida, a lo que ha significado el paisaje devastado que ha dejado la crisis y el tsunami inmobiliario especulativo, a la vinculada al fraude fiscal, los puyol tenían 5 millones de euros en Andorra, pero en Andorra hay 24.000 ciudadanos que tienen cuentas corrientes, y el fraude fiscal catalán se sube a 16.000 millones de euros anuales, y si cogéis el último año la crónica que nunca aparece en los periódicos, porque los compramos, pues veréis a los Cuatracasas, abogados, veréis a los Carulla, veréis a los Carseller, etcétera, veréis hasta Leo Messi, pues vinculado a esas lógicas de fraude, evasión y ilusión fiscal. Una cuarta también, que en Cataluña está pasando y pasa en todo el sur de Europa, que es la colonización de los bajos de la economía catalana, por lo que venimos a llamar la economía global del delito, ese capitalismo furtivo que también existe en el sur de Europa. Hay otra crisis que para nosotros es la fundamental, ya que hace tiempo que da cuerpo y alma a la CUP, no de estos tres años, la CUP, eso también es verdad que hay que decirlo, no nació hace tres años en el Parlamento, la CUP nació en 1986 con un proyecto de recuperación democrática, social y nacional en los países catalanes, desde un municipalismo alternativo, de combate, si queréis, y sobre todo transformador. Venimos a cambiar las cosas más que a gestionarlas, ese es nuestro objetivo fundamental y eso replica la peor crisis social que vive Cataluña también desde el final de la dictadura. Un 20% de paro, un 50% de paro juvenil, 250.000 personas que han migrado en los últimos cuatro años a otras actitudes europeas o latinoamericanas o intercontinentales a la búsqueda de una vida mejor, autónoma y justa, récord en ejecuciones hipotecarias y desahucios. Por cierto, también, ya que estamos en Vallecas, saludamos a la PA de Vallecas y a sus recuperaciones. Por eso lo digo, porque lo he visto en Twitter y digo, ya que estamos aquí en rabiosa actualidad, rabiosa resistencia a la de Vallecas y por lo tanto también gracias a la PA de Vallecas. Un país que está endeudado hasta el año 2108, según datos oficiales, no está mal, los hijos de nuestros hijos tendrán que seguir pagando esa tiranía de la deuda en un país, es una sociedad que es una de las más desiguales, no solo del Estado español, 1,6 millones de pobres, el 30% de la sociedad catalana hoy en parámetros de exclusión, imaginación social, parcial o absurda, todo esto son datos oficiales y una sociedad profundamente clasista. En los últimos cuatro años los peores recortes antisociales son 5.300 millones de euros, que son 20% menos del presupuesto en sanidad, en educación y en servicios básicos en cuatro años. En esos cuatro años la Caixa y el Sabadell han ganado 5.300 millones de euros, en los últimos siete años solo en intereses de la deuda hemos pagado 10.730 millones de euros y para hablar de una sociedad todavía injusta, desigual y clasista, pues 5.300 millones de euros en recortes es exactamente un tercio, solo un tercio de la riqueza y el patrimonio que acumulan los diez catalanes más ricos. Eso es crisis democrática, crisis socioeconómica y después la crisis política o crisis nacional, como la queréis llamar, la crisis de soberanía, que es ese proceso que hace diez años que se venía largando en una sociedad catalana muy plural y muy compleja y muy exigente también con esa exigencia soberanista, autodeterminista, independentista, finalmente, que lo único que reclama es más que un conflicto identitario, es un conflicto en clave de soberanía y en clave de democracia. Es decir, si el futuro de Cataluña lo puede decidir su gente. En ese esquema, el planteamiento político de la CUP es de recuperación de las soberanías, soberanía política frente a un Estado demofóbico, eso es así. Hay consejeros hoy de derecha catalana que están siendo imputados por poner urnas y por consultar a la población sobre cualquiera en que sea el futuro político de Cataluña. Soberanía política frente a un Estado demofóbico que todos sufrimos, Vallecas, Cataluña y el resto de pueblos y ciudadanos y trabajadores del Estado. Soberanía económica frente a la voracidad carroñera, habría que decir, de los mercados globales y de esa troika que destituye gobiernos en Grecia, da golpes de Estado que tienen cargos en Italia y consigue milagros como reformar la irreformable Constitución Española y soberanía popular frente a las élites de siempre. El proceso catalán, desde nuestra perspectiva, es un proceso eminentemente democrático, a la par que civil, ejemplarmente pacífico, que aspira a un cambio político profundo, proceso democrático, democratizante y democratizador, que se ha forjado en este último esquema por hacerlo metafóricamente unos cuantos enemigos, desde el ejército, la iglesia, la gran banca, la patronal e incluso las cúpulas del sindicalismo de concertación, pero que al final la interpelación fundamental es si es posible la democracia política, económica y social en el sur de Europa y que es el dilema un poco de nuestro tiempo. Si es el tiempo de los mercados o si es el tiempo de la gente. El proceso en Cataluña para nosotros es un proceso, es una ruptura destituyente del régimen de 88, es un proceso constituyente que tiene que retornar el país a sus legítimos propiedarios, que es la gente, y esperemos que sea un proceso también restituyente, es decir, que restituyan los derechos sociales, el patrimonio público y el bien común, que han sufrido un exporio obviamente evidente en los últimos años. Eso sobre todo en perspectiva subdeuropea y en la singularidad de la CUP y del municipalismo que intenta trabajar cada día, ese es el patrimonio de la CUP. El patrimonio de la CUP no son ni tres diputados ni ahora diez, son unas bases que hace 20 años que en base a los criterios propios de autoorganización, autogestión, asamblea y autonomía y en base a todo lo que hemos aprendido de los movimientos sociales, llamarle feminismo, llamarle ecologismo, llamarle pacifismo, llamarle cooperativismo, intenta construir ya en nuestra realidad más cercana ese otro mundo posible, porque también nos hemos cambiado las preguntas. Ahora ya no nos preguntamos si otro mundo es posible, sino que nos preguntamos simplemente cómo es posible este, con esos grados de injusticia y de desigualdad. Esa es una singularidad y con esto ya acabo, que también el proceso ha dado. Hoy es verdad que es anómalo seguramente que una fuerza o un espacio político comunitario, zapatista del sur de Europa, como nos gusta decir, tenga un 10% del voto, y de diputados desde un anticapitalismo proclamado a los cuatro vientos, desacomplejado y abiertamente diciendo que el capitalismo es incompatible con los derechos humanos y con una vida digna y que hoy la soberanía de los estados y de los mercados no tiene nada que ver con la soberanía de los pueblos y la dignidad de las personas, pues sí que dan un puntito de esperanza, vamos a decirlo así, pero en la lógica de nosotros no nos queremos olvidar, que la CUP también es una expresión más de esa crisis de las izquierdas, que han fallado a sus proyectos emancipatorios de transformación de la sociedad. Y creo, bueno, y también sobre todo en la perspectiva del sur de Europa, porque también es difícil preguntarse qué es hoy la independencia en el siglo XXI en el sur de Europa. Y ahí es verdad que nosotros vemos mucho y nos parece muy interesante de la teoría del confederalismo democrático kurdo, que es un esquema post-nacional, que habla más de derechos sociales, de construcción de comunidad, que de estados decimonónicos, bismarckianos, por decirlo así. Pero esta es una lucha por la recuperación de las plenas soberanías, que afecta finalmente a todo el sur de Europa. Y como he dicho que sería breve, que nuestra Europa también es euro-mediterránea, con eso a cabo, no ponemos una línea del Mediterráneo, nuestro marco de referencia es un Mediterráneo de paz, de cooperación y desarrollo social y económico, miramos a las dos orillas del Mediterráneo, donde cohabitan nuestros compañeros, nuestros conciudadanos, nuestros vecinos y nuestros hermanos, también hermanas de esperanzas. Y con eso a cabo, con el agradecimiento y la insistencia, que no sea, por no insistir, del placer y del orgullo y del honor prácticamente de estar hoy en Vallecas-La Roja, que forma parte también de nuestra República, de los comunes y de los iguales, a todos los compañeros y compañeras de la CUP, que por ahí andamos haciendo lo mismo que vosotros, intentando construir justicia y libertad. Muchísimas gracias con la cabeza y con los demás. Como soy la que dinamizo un poco esto, me voy a permitir yo lanzar la primera pregunta, que después de un corte que vamos a hacer para meter la promo del programa, bueno, del encuentro, te la lanzo y luego nos la contestas. Has hablado en síntesis de soberanía popular, soberanía económica, soberanía política. La pregunta es, ¿cómo en el marco del Estado español, con el régimen del 78? Vamos con la pregunta. ¡No! Jao, nosotros, tele de señales de un museo. No asumo para señales no tener. Indio de la colega morada no dar. Amigos Bolivia no dar. Indígenas del Zobiega no dar. Muchas ganas de tener de contar. Nosotros necesitar. Esperanza perdida está. Por favor, tú pagás. Gran antena queremos comprar. Manitú, manitú, el goceo lo ponen. No sabes dónde mirar nunca. Vale, volvemos. Vamos a tener a Raquel entre el público que os va a ir dando el micrófono para que podáis formular las preguntas que queráis. Por favor, preguntas. No queremos dobles intervenciones ni reflexiones. Queremos que sea dinámico y que David nos pueda contestar a las cuestiones que le podamos ir planteando. Bueno, si me contestas con lo que nos íbamos y damos paso al público. Vale, 59 segundos que suele decir que también me tenéis que cortar a mí que me enrollo mucho. Bueno, la posición común o mayoritaria catalana es al margen del Estado. Es decir, el Estado tiene una cultura, el Estado es las élites duras del Estado, hablamos. Y eso siempre lo hemos dicho por activa y por pasiva. Nosotros no nos enfrentamos a ningún pueblo ni a ninguna cultura, sino a unas élites extractivas y a una forma de colonizar el Estado. Y eso, desgraciadamente, ya que tenemos nosotros un esquema británico-escocés, un referéndum acordado que llega a la palabra ciudadanía. Eso, mal nos pese, como mínimo a la CUP, somos no escépticos, sino absolutamente convencidos y conscientes de que eso no va a pasar. Porque aceptar un referéndum en Cataluña es tanto como aceptar la hipótesis de otro marco. Por tanto, en el marco común mayoritario del soberanismo y también de la CUP es desde la unilateralidad y desde la irreversibilidad. Eso, obviamente, también es otra lógica, que es el cambio político. Cuando hablamos de la ruptura del 78, hoy, donde el régimen está más resquebrajado, más deslegitimado y más desautorizado, es en Cataluña. Porque hoy hay un 65% del Parlamento en votos y en escaños que está pidiendo que este régimen se cambie. Incluso puedes ir más allá si incorporas al PSC no del federalismo. Sería ya el 70 y pico por ciento, el que ha pidido un 8% del voto, Ciudadanos un 16%, pero un régimen solo hay un 25%. Y eso es un régimen de vilidad. Por tanto, es el proceso constituyente catalán el que puede abrir la lata, por decirlo así, y que replique en un proceso democrático en el Estado español, que, por supuesto, la CUP desea desde el mejor, desde las esperanzas compartidas. Pero también es verdad que, por decirlo todo, no vemos ese esquema de un proceso constituyente, como se hablaba hace un año o dos años, de esa posibilidad. A mí me parece que el régimen ha hecho una apuesta por arriba, para cerrar desde arriba, que lo que va a pasar el 20 de diciembre, muy probablemente, es que van a ganar fuerzas del régimen. Es decir, no sé cuál va a ser el orden, si PP-PSOE-Ciudadanos o si PSOE-Ciudadanos-PP, no lo sé, pero ese régimen va a imposibilizar cuáles salenarios. Por tanto, lo que el régimen va a cerrar desde arriba el 21 de diciembre, se va a tener que abrir desde abajo, no solo en Cataluña, sino también en el resto del Estado. Y hay una operación de régimen, si queréis, que ha sido la operación Ciudadanos. Eso lo dijo el presidente el Sabadell en enero del 14, y dijo, cuando salió la primera encuesta de que Podemos podía ganar las elecciones, dijo, hay que hacer un Podemos de derechas. Y 15 días después empezaba la operación mediática Ciudadanos, que no es más que la contrarrevolución pasiva de Gramsci, es decir, una cosa que parece nueva, no es nada más que lo viejo que se reproduce bajo nuevas fisonomías. Perfecto. Yo tengo muchas cosas que si no salen, compañeros... Vale, mira, Joaquín. Perfecto. Dispare usted. Hola, buenas tardes, ¿se me oye? Alta y claro. Yo te quiero hacer dos preguntas. Muy bien. Una está relacionada con, digamos, la introducción que has hecho en tu intervención, y otra es una pregunta clásica. La primera es, ¿cómo es posible que con lo que has pintado aquí de los diferentes gobiernos catalanes que ha habido hasta ahora, de corrupción, latrofilio, etcétera, etcétera, la CUP se arrime a ese tipo de independencia? Sí. Muy bien. Y la segunda es la clásica. Se dice que el nacionalismo es la ideología de la burguesía. Y se dice también que incluso la república, el republicanismo, recordemos la Revolución Francesa, es la ideología de la burguesía. Es decir, ¿la independencia de Cataluña va a hacer posible que cambie el orden social establecido o va a seguir mandando una oligarquía opresora y explotadora, como lo ha hecho hasta ahora, no solo en Cataluña, sino en toda España? Gracias. Espera haber cumplido. Bien. Ahí tienes tarea, ¿eh? Sí, no, no. Tienes tarea de síntesis, porque no puedo responder con la profundidad que quisiera. La primera es una desmitificación primera. El proceso soberanista y la voluntad independentista no es patrimonio. Ah, no. El proceso soberanista y la mayoría independentista que hay en Cataluña, que es social, no es obra precisamente de convergencia y unión, que hace tres años gobernaba el país con el PP en coalición entre el 2010 y el 2012, que es cuando se producen los recortes. Es un movimiento de base que desde el Estado y desde los medios de comunicación no se le ha hecho caso durante mucho tiempo, pero esto empieza en 2006 con una manifestación por las cercanías de Renfe, por los trenes de cercanías. Y es un movimiento fundamentalmente democrático y que está desvinculado de esas prácticas de las élites. Dos cosas os diré también. Quien hoy más se opone a la independencia en Cataluña son tres espacios oligárquicos clásicos de poder en Cataluña. La Vanguardia, La Caixa y El Sabadell y Fomento Nacional del Trabajo. Son las grandes patronales. La otra que hay que hacer también es que es verdad que en esa lectura, Convergencia, como siempre ha hecho, que es una cultura política, intenta ponerse delante de eso en 2012. Y todos sabéis que además, con un fracaso bastante sonado, ellos iban a la mayoría absoluta, cuando ven que la calle en 2012 es la mayor manifestación desde el final del... Sí, y tanto. Bueno, compañero, por un problema técnico no se pueden reformular preguntas porque necesitamos micrófonos a... Bueno, entonces... Por el micro, si es que si no, no se oye en Telecán y en Radio Vallecas. Es por una opción técnica. Si hay que dar respuesta más finaria, primero, nosotros no hemos ido, hemos ido por separado. Eso para empezar. Y estamos de acuerdo en que el futuro del país, como el 9 de noviembre, lo tiene que decidir su gente. En eso no vamos a estar en contra. Eso es obvio. Eso es obvio, como hemos votado juntos con las balas de goma o por la prohibición del fracking, a victoria, obviamente, de los movimientos sociales. Por lo tanto, nosotros no vamos de la mano con la burguesía, sino todo lo contrario, y lo saben bien ellos estos días. La otra es la cuestión, que es un clásico que ahora no resolveremos, no ha resuelto la izquierda, que es sobre la izquierda e independencia o autodeterminación. Yo siempre he aprendido, y vengo de la izquierda, que la izquierda es quien estaba por la autodeterminación de los pueblos. Y que eran los estados y las oligantías quienes estaban en contra. Y a la democracia catalana nadie se debería oponer a que el futuro de Cataluña lo decía su gente. Y el problema que hay en el Estado español, a nuestro parecer, es una hegemonía de nacionalismo de Estado, que todavía es incapaz de entender lo público nacional, lo público lingüístico y lo público cultural. Y no solo de respetarlo, sino de disfrutarlo. Cuando nosotros estamos, alguien tendrá que decir que el 95% de los ayuntamientos está a favor del derecho a decidir. Que 4.500 entidades, incluidas comisiones, UGT, mayoría sindical, mayoría política, mayoría social, están a favor del derecho a decidir, que es una hegemonía democrática. Y 2. Y eso voy al final, te decías, nunca Convergencia ha estado en niveles tan bajos de apoyo social. El puyolismo hoy forma parte de la papelera de la historia. Otra cosa, es que no ha habido ni reconocimiento, ni reparación, ni garantías de no repetición. Pero la CUP también nos dijeron ese debate que teníamos que ir todos juntos. Y dijimos que no, es un proyecto, no sé si con clase, pero desde luego de clase. Y que por tanto teníamos que ir, pero eso también es una pregunta que hay que hacer al revés. ¿Qué ha pasado en Cataluña? Para que, ni que sea en un tramo de este proceso democrático, como pasó el 9 de noviembre, liberales de derechas, democrata cristianos, socialdemócradas de izquierdas y anticapitalistas, se pongan de acuerdo en algo. Y eso es la anomalía y la excepcionalidad política a la que nos ha sometido el Estado. Y la otra, sí, hay una posibilidad, no solo una posibilidad de que pase y de que cambie el orden establecido, sino que les tengo que decir que donde gobierna la CUP ya está cambiando el orden establecido y se recupera el bien común. Y donde hemos gobernado se ha municipalizado el agua de nuevo y no se permite que haya desahucios. Y eso es cambiar el orden establecido. Pero no lo digo tanto por arriba, sino por abajo. Porque nosotros no fiamos las cosas arriba, las fiamos a la capacidad de la gente y al potencial de la gente. No sé si cambiará y es abierto. O sea, puede ser una Cataluña independiente, puede ser otra jaula y otro drama social. Pero también es verdad que le otorgas a la ciudadanía la posibilidad de cambiarlo y que lo decidieran ellos. Eso es la autodeterminación. Y eso yo creo que abre la oportunidad para que pueda ser así. Que se haga un proceso constituyente democrático. Por aquí, Raquel. Yo soy Marina y quería hacerte dos preguntas. La primera, si nos podrías hablar de los beneficios sociales y políticos que traerían al resto de la crisis social, sobre todo, como tú ya has hablado, a la clase baja, a la clase precaria, la independencia catalana y más al estilo que tú propones. Y segundo, si seguiría siendo necesaria y beneficiosa en el caso de que fuera liberado, como parece que está siendo ahora, por las élites que tú ya has hablado, como AzurMás, como CIU, como Convergencia, y que están legitimando el sistema actual. ¿Que están legitimando, perdona? El sistema actual. Bueno, oye, hay que... Las pipas. Bueno, cosas del directo. Oigo oligarquía y me pongo enfermo. Bueno, a ver si me acuerdo la pregunta, ¿eh? Joder, David. ¿Y cuáles pueden ser los beneficios de...? Bueno, yo creo que la libertad política de un pueblo es un beneficio en sí mismo. Nadie se debería negar a la libertad política catalana. Que es que el futuro, lo decía su gente, nosotros nunca, la CUP, nunca ha entrado en el... Te he atravesado la pipa. Ustedes disculpad. Nunca hemos entrado en la lógica de Madrid no roba o España no roba. La CUP nunca ha hecho ese discurso porque no quería. Porque en todo caso, el Estado, si le roba a alguien, es a todos y a todas, como hoy máquina extractiva para pagar la deuda a la troika. Yo creo que la democracia en sí mismo es un beneficio tangible. Que la gente ha decidido su futuro. Es obvio. Y que podamos decidir sobre nuestros recursos y cómo nos queremos organizar colectivamente también es un beneficio. Lo otro, cuando dices cómo cambiamos el modelo productivo, cómo repartimos el trabajo de riqueza, abre la posibilidad al acceso a la soberanía, ¿no? Por eso decimos triple soberanía política. Es un beneficio económico y popular. Pero nosotros tampoco nunca hemos abonado la tesis de la independencia válida mágica. Y esto es hace dos minutos y el día siguiente será el este de BD, ¿no? Cuando hablamos de recuperar la independencia, hablamos de independencia, es retornar a la democracia y retornar al debate público y colectivo. Las victorias sociales que tú dices, insistimos siempre en un contexto de debilidad y fragilidad de las izquierdas. Y también del sindicalismo de concertación, que también nos ha fallado a todas y a todos, depende de un proceso de reconstrucción política y de reconstrucción emancipatoria. Hoy la cataluña del mundo del trabajo, que entiendo que iba por ahí la pregunta, está terriblemente fraccionada. Entre los que todavía tienen trabajo fijo, ni de función pública o cuello azul, los que están precarizados, que es otro tercio, y los que están excluidos. Y eso tienes que habilitar respuestas en un contexto de crisis salvaje y de un capitalismo senil, que es también fundamentalmente el capitalismo, en esta fase financiarizada, antisoberanista. Revienta la soberanía de los estados, revienta la soberanía de los pueblos y revienta la soberanía de las personas. Pero el beneficio, por ser sintético, más tangible, es la propia democracia política, económica y social. Y a otra, ¿qué sentido tienes? Ser independiente y pagar la deuda. Entonces, ¿qué sentido? Si pagas esos 10.000 intereses, 6 millones de euros al día que pagamos el interés de la deuda, eso directamente puede ir a proyectos de cargador social que combatan la precariedad, la exclusión y el paro. Pero depende mucho más de la gente que de un proceso institucionalizado. En sí mismo, yo creo que la libertad política y la autodeterminación es un bien de mujer rico que hay que defender y a quien nadie, insisto, debería negarse. El futuro del pueblo de Cataluña lo tiene que decir el pueblo de Cataluña. Y también tiene que decidir, y eso ha pasado mucho con la pregunta anterior, mucha gente habla de que el proceso catalán fundamentalmente es un proceso antiooligárquico. Hoy, esas 400 familias que siempre eran las mismas que hablaba Félix Millet, pues es así. Se lo preguntas al Insidio Rafainé, se lo preguntas al banquero Oliu, se lo preguntas al Fomento Nacional del Trabajo, se lo preguntas al Conde de Godó de La Vanguardia por qué están tan aliados con los intereses del Estado y del nacionalismo español. Y eso hay que acercarse. La oligaría catalana no son dos millones de personas. Y dos millones de personas no nos hemos vuelto locos. Ahora respondo a la pregunta también anterior, porque el compañero entiendo que discrepe. Y eso es así. Y 555 consultas por la independencia hechas desde la más estricta desobediencia entre el año 2009 y el 2012 no las monta la oligarquía. La oligarquía da paro lo que da. Son 400 familias y 300 sagas de poder. Y esas os aseguro que están en contra de la independencia, absolutamente en contra de la independencia. Presentar a alguien de esas oligarquías que siempre han sido cómplices de las oligarquías del resto del Estado, sean vascas o españolas o castellanas, como las queráis llamar. Es un proceso que está, vamos, cuestionando prácticamente todo. Y una de esas expresiones es que haya un espacio político abiertamente anticapitalista que configure esa proporción de 10 diputados. Pero, vamos, yo creo que la democracia sociedad, por decirlo así, se queda una tarea de reconstrucción. Nosotros llamamos la gran remontada. Porque los niveles de desigualdad en todos los ámbitos, vivienda, educación, salud, trabajo, que si no hay en Cataluña, pues no me lo cambias ni en 3 ni en 4 años. ¿Qué más quisiéramos? Pero es la gran remontada contra la gran desigualdad que afecta a todo el sur de Europa. A ver. Sí, hola. Hola. Buenas tardes. Me llamo por servir. Quería preguntarte qué grado de implicación en el proceso de la Insta que están teniendo los sindicatos de este país. Y también la siguiente pregunta es cómo están viviendo los ciudadanos de Barcelona el Ayuntamiento del Cambio y el Aduro. Muchas gracias. Gracias. Gracias, José Luis. Los sindicatos, una, hay un pacto nacional por el derecho a decidir, ¿no? que existe desde hace dos años, que es el que avaló también el 9 de noviembre y ahí estaban todos los sindicatos de Cataluña. Los mayoritarios y los alternativos, ¿no? Que es donde nosotros nos identificamos más y los tenemos como referentes. Incluso también, ¿no? Con esa expresión de ver a Tosho y a Méndez, ¿no? Durante las elecciones en contra del proceso político catalán y al lado de la oligarquía española en contra de la libertad política del pueblo catalán, eso es así. Hablo de las cúpulas de los sindicatos, Y en cambio, hoy, hasta ahora, justamente, Ada Colau, José Luis Gallego, secretario general de Comisiones y José María Álvarez, secretario general de UGT, están concentrándose en estos momentos en Plaza Cataluña, en Plaza San Jaume, perdón, contra el proceso judicial a dos consejeras y un presidente de la ciudad por poner urnas. Un Estado que se dice democrático y persigue a un gobierno por poner urnas. Eso también es una excepcionalidad. Supongo que todos confiáis en Ada Colau, bueno, yo confío muchísimo, pero en esa lógica es esa excepcionalidad que al final comisiones hoy, comisiones en Cataluña, UGT en Cataluña y Ada Colau están en Plaza San Jaume contra esa anomalía antidemocrática que es el gobierno, obviamente, del PP, pero también el núcleo duro de lo que es el Estado español. Y la segunda era la relación con Ada, pero el cambio de él. Bueno, yo creo que en la campaña municipalista se vive también esa lectura clasista, desde arriba, del miedo, que también me visteis, por supuesto, en Madrid. Han sido, pues ahora ditan 120 días, pero bien, yo creo que esos poderes urbanos que siempre han definido la ciudad, que nadie escoge democráticamente, están en silencio todavía, pero yo creo que la situación es buena, es buena en diversos factores también, en 120 días, puedes hacer, me acabo de tragar el carmelo, estoy fin hoy. Yo creo que es buena, pues con las limitaciones también, eso ya te lo digo como cup, de lo que significa gestionar una metrópoli urbana de dos millones de personas, que es el espacio predilecto donde hoy el capitalismo metropolitano implosiona la desigualdad en el espacio urbano y donde, como la experiencia nuestra en el Parlamento, pues es que los poderes están en otro lado y que las democracias están deslocalizadas y externalizadas y que, de verdad, son otros, pero yo creo que la perspectiva de todo aquello que viene en el coco, que viene en el coco, que viene en el coco, pues ha pasado que hoy es la mejor política, en política local con un seis y pico, ya sé que es un criterio demoscópico, la más dolorada y con un sentido social a la vida urbana colectiva que no ha tenido antes ningún alcalde en Barcelona. Por tanto, después habrá que ver luces, sombras, contradicciones y sobre todo dificultades. Antes de que hable un poco en relación a lo que comentaba el compañero, yo creo que es una pregunta que nos hacemos todos desde aquí, desde la capital del reino, es que, ¿cómo crees que ha podido influir? Porque yo creo que ha tenido mucho que ver la referencia, las CUP, en el resto del Estado español, en el resto de esas candidaturas de Unidad Popular Municipal que se han desarrollado en muchas ciudades del Estado. Pues no lo sé, pero he dicho con toda la humildad y con la modestia, es verdad que en el ciclo post-indignación, después de la ocupación de plazas del 15M, de lo que significó como punto de disrupción, yo creo que el debate se dice, ¿dónde está el 15M? Yo creo que una de las victorias que a veces menos valoramos es la cultura. El 15M, lo que supone es un cambio de conciencia respecto antes del 15M, de ser conscientes de eso. Veníamos de un ciclo donde se hablaba fundamentalmente de policía, de migración y de resignación. Y después del 15M se habla de solidaridad, de derechos sociales y de recuperar la democracia. Y eso es un cambio de conciencia que creo que ha afectado a muchísimas personas que se han dado cuenta realmente del orden o del desorden realmente existente. La CUPE enseguida, es verdad, que eso fue justo después, porque antes, diez días después, cuando hace su gran crecimiento municipalista y llega a cien concejales y entonces a cinco alcaldías. Y que fue uno de los espejos seguramente de eso que se llama nueva política, que a nosotros no nos convence mucho el término. Hay política elitista y hay política democrática. Eso ha sido así desde Antigona y Espartaco hasta ahora. Sí que es verdad que hemos tenido muchísimas relaciones de cómo funcionaba la CUPE, de que en el sur de Europa es un proyecto que es singular, sobre todo por esa base asamblearia de radicalidad democrática de autogestión. La CUPE es una pirámide inversa. Los que estamos aparentemente dando la cara somos los últimos de la fila y somos los que expresamos un proyecto colectivo que se decide en asamblea. Y eso lo hemos aprendido desde la democracia efectivamente es cara y venta y que depende de debates colectivos, de liberaciones colectivas y de puntos de mismo o como en el antes como eso es lo mismo siempre es complicado pues no sé qué impacto ha podido tener en un municipalismo alternativo, transformador, democrático, inclusivo, solidario, pero sí en nuevas formas de hacer política que no son nuevas. Nosotros siempre lo decimos, nos viene de una tradición catalana muy rica dentro del movimiento obrero con diferentes tradiciones también con la tradición libertaria que en ese espacio de la cooperación social y del apoyo mutuo entre iguales también tiene una tradición fuertísima en el que la CNT era el sindicato hegemónico en la República en Cataluña era el gran polo, el gran contrapoder social y eso nosotros siempre decimos que bueno lo tendríamos que hacer entre todos que las experiencias mutuas aprender pero es una experiencia nominalmente la de Washington Post una fuerza en un espacio político abiertamente anticapitalista que no se esconde de cuál es la reflexión sobre el mundo sobre el mundo de hoy. ¿Y qué? Y que abrió la brecha también mucha gente nos dice vamos a entrar en la institución porque veían lo que pasaba en la PUP pues es verdad que lo reflexionó gente de Barcelona en común gente incluso de Podemos que nos decía vamos a probar eso porque habéis abierto una línea más de... El proceso en ahora Madrid aquí también se ha tenido mucho en referencia de cuando surge Municipalia luego los ganemos luego todo este tipo de espacios de encuentro municipal sí que eran claramente tenían referentes y venían de las CUR de Cataluña. Por todo una visión municipalista eso sí que es verdad que fue así y ahí la única reflexión a compartir es que tampoco que nadie se olvide de que nosotros siempre hemos dicho que esa fase institucional no tanto la municipal si la parlamentaria la parlamentaria era un instrumento más no el único la CUP siempre sigue defendiendo que hoy eminentemente es un proyecto fundamentalmente municipalista porque vosotros cuando empezáis en el 86 vuestro proyecto municipalista y no dais el salto al Parlamento hasta mucho después hasta el 2012 claro hasta el 2012 fruto de ese periodo de movilaciones soberanistas extraordinarias de la profundidad de la crisis social y de la metastasis de la corrupción vale vamos a dar paso a la promo formula a Iker la pregunta y la contestamos a la vuelta Iker formula la pregunta vamos a la promo y contestamos a la vuelta no recuerdo cuando nos conocimos dale no recuerdo cuando nos conocimos pero si más que nada antes de nada es agradecerte porque por primera vez en mucho tiempo muchos y muchas nos sentimos representados cuando hay de verdad decirte cuando vienes aquí tenemos un montón de cosas en común y no cosas en común estoy refiriendo a otros que son vivientes como componente de clase sino que aquí también muchos o algunos y algunas luchamos por una soberanía para este pueblo como es el castellano pero no solo eso sino también una soberanía municipal porque hay que recordar ahora que vienen aquí compañeros de fuera a la hora de independencia que muchos de nosotras y nosotros reivindicamos la independencia municipal de Vallecas que nos anexionaron el franquismo a mayor de los 50 y viene bien recordarlo como un símil y que creo que a nadie ni a ninguno de los que estamos aquí nos gustaría que nos obviaran o que no nos dejaran contestar una pregunta si queremos seguir probando para el tema del informe eso por un lado luego también agradecerte que sigáis desnudando evidencias como se siguen desnudando y seguís desnudando día tras día esas evidencias que desde algunos lados se encargan del saltar como los movimientos soberanistas independentistas o nacionalistas que vienen a la clase trabajadora como se ve día tras día por ejemplo cuando carcelan a Alfon quienes son las primeras personas que son los trabajadores catalanes o vascos aparte nosotros somos de los primeros que salen a solidarizarse desde cargos públicos mientras que los cargos públicos de aquí los generales no los concretos me refiero a ahora en genérico no en concreto en Vallecas fue distinto pero en genérico como tarda y lo hace escasa diez minutos antes sin embargo allí sin tapujos se hace y se manifiesta solidaridad con Alfon o como cuando los catalanes son juzgados por quemar por los del rey y bajan aquí solo si las comunidades del siglo XXI se solidarizan con ellos gracias de verdad por desnudar esas evidencias y por realmente transmitir a la gente es no solo un caso esporádico sino es algo natural ser de izquierda y estar en favor de los kurdos y enlazando con lo último que decías del confederalismo kurdo hablando un poquito de Ocalan y de los kurdos que están sobre el tapete hoy por hoy me gustaría que progresaras en esa idea de confederalismo kurdo llevado a la catalana más que nada porque yo últimamente estoy llegando a una conclusión y es que los únicos confederales o federalistas de hoy por hoy acaban siendo los independentistas porque son para mí los únicos que abogan por generar o bien una república o bien una unión libre entre pueblos desde cada perspectiva nacional y desde aquí ya que estamos para mí en Castilla me gustaría que muchos y muchas esta es la pregunta para el público y para que todos podamos pensar porque se trata de que la charla no solo sea una charla sino sea una herramienta para construir un pensamiento distinto y progresar nuestras herramientas para cambiar y transformar la sociedad me gustaría que quizás nos preguntemos por qué atacamos o nos sentimos atacados cuando los catalanes los vascos los gallegos quieren decidir su futuro quizás es que nosotros nos hayan borrado nuestra identidad nos hayan borrado ese morado de ahí abajo que no hay que olvidar que ese morado es el morado por Castilla y por las comuneras nos hayan borrado esa identidad y nos sintamos enlazados con un estado que es el estado que permite a las mujeres a los pueblos no recuerdo cuando nos conocimos pero sí cuando nos dejamos deber aprendí a combatir a que pesa más el valor del compromiso que el de la adversidad a que renacer es la respuesta el ruido entra seguimos en directo con David Fernández en la semana cultural vallecana nos planteaba un compañero de público una serie de cuestiones que van a ser yo creo que se tienen que contestar en varios bloques adelante y luego a continuación vamos a dar paso a las preguntas que nos vienen desde Twitter bueno yo lo que decía al que planteaba y creo obviamente el agradecimiento en la lógica de la reciprocidad cuando el 8 de noviembre estábamos en cocheras de Sanz reivindicando el doble sí a la construcción del hombre ahí no solo había compañeros vascos gallegos escoceses kurdos y saharauís y palestinos también estaban compañeros de Castilla y de organizaciones de la izquierda comunera que siempre han dado apoyo a las reivindicaciones democráticas catalanas en lo de Vallecas no me voy a meter porque obviamente reivindico el derecho el derecho a decidir de Vallecas por supuesto desde la alma republicana pero sí la complicidad porque eso hay de gracia que también vivimos ese proceso de anexión de los crecimientos urbanos pero yo sí que a veces ya ha salido en el debate y es lógico que haya costado mucho yo no sé si es falta de voluntad o incomprensión de los hechos políticos nacionales culturales como los queráis decir en el Estado en el Estado español persistentemente negados y que precisamente el régimen de la transición es el que retualimenta y que hay un consenso asfixiante en esa lógica yo veo a muchas izquierdas institucionales y oficiales rehenes o partícipes de ese nacionalismo de Estado desbocado no sea contra la inmersión lingüística lo que está prohibiendo el gobierno del PP en Cataluña no solo son unas urnas ha prohibido el decreto de pobreza energética ha prohibido el impuesto sobre depósitos bancarios nos ha prohibido que prohibamos el eufragia nos ha prohibido la ley de horarios comerciales contra grandes superficies comerciales nos deja gobernarnos y ese es el lema de la CUP gobernémonos y ese lema que también enlaza con una cuestión interesante que es verdad nosotros somos confederalistas siempre lo hemos dicho incluso ni confederalistas federalistas originarios desde la libre desde la libertad recuperada decidimos con quién relacionamos nosotros vamos a seguir siendo vecinos por decirlo así y tenemos muchos retos compartidos en el sur en el sur de Europa desde la pobreza que es la única fractura social que existe en Cataluña realmente existente y la desigualdad hasta otras muchas pero una lógica de Pinargay de Almiray de esa tradición republicana política que yo no me atrevería a decir que es de la burguesía yo estoy por una república de los iguales y de los y de los y de los y de los comunes no voy a regalarle permanentemente todo a la burguesía la democracia también es nuestra no es de ellos capitalismo y democracia no van precisamente de la mano pero sí que es verdad y ahí hay que hacer una reflexión sobre los marcos confederales el confederalismo democrático kurdo que a nosotros es muy interesante nace de ese esquema post nacional incluso post identitario que no es el conflicto catalán hoy no es un conflicto identitario de cómo te sientes en Cataluña hoy hay 242 lenguas maternas fueron todos los procesos migratorios de la época del crecimiento y eso algunos hacen un problema de la diversidad y para nosotros es nuestra mejor defensa nuestro mejor refugio y nuestra mayor riqueza para unos problema para otros absoluta riqueza y lo último para condensarlo todo yo creo que también todos soy conscientes de que las siglas de la CUP es unidad popular y es una una expresión que obviamente nace del Chile del Chile de Allende pero que parte de una constante histórica aquí y en cualquier parte del mundo que es que solo se avanza en términos sociales y democráticos cuando los desposeídos cuando los vulnerabilizados cuando los sectores menos representados por decirlo así cuando las clases populares intervienen en las crisis y deciden construir otro futuro la historia solo ha avanzado en base a la insumisión a la resistencia a la desobediencia cuando los de abajo se mueven contra los de arriba y en ese criterio de unidad popular y en ese criterio de unidad popular pues por supuesto siempre lo hemos dicho que la complicidad de clase replica en Vallecas replica en Túnez replica en Tahrir replica en Gaza replica hoy con los exiliados no solo del horror de la guerra sino también exiliados económicos y eso es un criterio fundamental de las CUP trabajando en base a un criterio de unidad de unidad popular y la otra es como se ha configurado España España es un proceso reiteradamente fallido de construcción de un estado nación basado en la uniformidad en la negación del otro y en la persecución del otro y las bases que nacen en Torquemada con la institución hoy siguen evidentes hay 14.000 alumnos en Valencia que no pueden estudiar en valenciano en Cataluña hay 17 que piden estudiar solo en castellano y que el ministro Bert les paga en una escuela privada su escolarización y que la escuela catalana pública respeta lo que no puede ser es que como en Balaguer un alumno cambie la educación que quiere en 40 y eso es lo que está pasando hoy por imposición del Tribunal Constitucional y a ese 1 no se le negaba el derecho a estudiar en castellano y decía no vas a cambiar la clase de 40 pero tienes una atención individualizada semanal de 4 horas en castellano se atendía a su demanda eso es lo que ha pasado y a inversión lingüística lo siento mucho contra todos los tópicos de ABC la razón y el mundo no se la inventa Cuyol se la inventa Santa Coloma la Roja Santa Coloma de Gramanet en 1983 padres madres maestros e hijos que dicen que somos un solo pueblo y que en el respeto cultural y en una lógica de persecución a la lengua catalana que todos conocéis durante el franquismo pues se hace un marco también de recuperación de todo lo perdido pero no hay nada que genere más consenso más que la independencia más que la independencia que la inversión lingüística está el 99% de acuerdo con esa mirada desviado un poco pero yo creo que esa reflexión sobre qué es España y qué no es España y sobre todo qué es el Estado cada uno tendrá su idea de España pero lo que está en bancarrota es el Estado como espacio de gestión política eso está en manos pues de oye de la honja del Bernabéu de lo que hay de unas élites extractivas que han saqueado este país con absoluta y vigente impunidad o sea el problema lo de Rato es calderilla es una constante histórica y eso es la transición un pacto entre élites para reestructurar el capitalismo en el Estado del país español como pasó en Portugal para anular la revolución de los claveles y esas son las mismas élites también europeas que han potenciado eso tanta Europa y tanta Unión Europea oye la misma Unión Europea que mantuvo la dictadura 40 años en el Estado español 40 o 50 en Grecia y 20 en Portugal 30 en Portugal con Salazar cortame que si no voy para voy para allí para la izquierda voy a tomar hay por aquí estaba la compañera que quería hablar por ahí hay otra palabra si vais a pedir la palabra os luego que lo digáis ya os apunto y cerramos el turno vale 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 John John por favor Sí, dos aportillas rápidas y una pregunta. Yo creo que la ideología que se ha introducido en la sociedad plural de este país, en la sociedad por este Estado, es que el soberanismo es exclusión, es separación, son fronteras, es el nacionalismo, falta de solidaridad, etc. Pero a esta ideología ha contribuido mucho la derecha nacionalista, es decir, que se basaba en el criterio de gerencistas, culturalistas, el tema de los intereses de las elecciones locales, etc. Yo creo que es la segunda aportilla, que tanto el 15M por un lado, como la adopción ideológica de las elecciones soberanistas, este país ha permitido empezar a darse cuenta de que el derecho a decidir se vulnera por los mismos cuando se impide a un pueblo decidir su futuro, o cuando se impide a un barrio decidir su reemplazo moralístico. Por supuesto. En ese sentido, la pelea entre las elecciones catalanas y las españolas parece que va en ese sentido. Entonces, ¿en qué manera se inserta a las CUP o la política no se inserta a las CUP en ese sentido, efectivamente, como tú has dicho, que la independencia no es la van a hacer? Pues cuesta ser breve y responderte las dos preguntas. Yo creo que la primera también te lo negaría. Una cosa es el autonomismo y la gestión que ha hecho el PNV o Convergencia de ese autonomismo, de ese victimismo, si queréis. Eso para nosotros no tiene nada que ver con el independentismo. El independentismo en cada uno siempre ha sido de izquierdas, en la fase contemporánea bajo la dictadura, que es cuando nace el proyecto, por ejemplo, de la izquierda independentista, que después se traslada en el ámbito institucional a las CUP. Pujol es un hombre del régimen de 78 para nosotros, siempre lo hemos dicho, y Pujol ya está en la papelera de la izquierda. Por lo tanto, es las lecturas que hacemos de si miramos arriba permanentemente o si miramos abajo con nuestra propia historia. Sí que es verdad, y ahí sí que eso obligaba con lo antes de la reflexión sobre el Kurdistán, nosotros siempre hemos dicho que somos independentistas sin frontera. Es decir, la lógica esa de que divide, de si esto es una amputación o un divorcio, ahí hay un debate. La Corte Suprema del Canadá, desde la racionalidad democrática, arbitró unas reglas del juego por si Quebec se quería independizar. Nosotros ni muros, ni vallas, y te lo dice lo de los muros, pues Fernández Díaz, que está poniendo alambres asesinos en Ceuta y Melilla. O sea que ahí hay un poco de banalidad discursiva y de maniqueísmo reduccionista y simplista. O sea, que en nombre de no sé qué de las fronteras, nosotros no podemos gobernarnos, es eso. Nos gobierna una élite, ¿no?, que finalmente no es ni la capelana ni la española. Son los hombres de negro de la troika que son los que gobiernan de forma absoluta el sur. Para nosotros siempre hemos dicho que somos independentistas sin fronteras, porque la concepción de la institución común o de las nuevas instituciones comunes que nos permitan gobernarnos no es el Estado-Nación decimonónico. Nosotros somos una reformación que sabéis que no queremos estar ni en la OTAN, ni queremos ejército, y además reconocemos los derechos de ciudadanía, es lo que queremos como proyecto republicano, a cualquiera que pise ese territorio, espacio, si queréis, más que territorio. Pero es un debate sobre la cuestión nacional, que a veces se hacen afirmaciones muy simplistas y que no aguantan incluso el peso de la historia o el peso de la actualidad. Nacionalismos hay mucho. El nacionalismo, como una condición humana, es capaz de lo terrible y de lo sublime. El nacionalismo para nosotros, yo que siempre he dicho que no soy nacionalista, y no lo soy, soy independentista porque quiero que mi pueblo se gobierne a sí mismo y punto. No lo puedo ser tampoco porque mis padres vinieron de Zamora hace 40 años a Barcelona. Pero el nacionalismo, obviamente, ha dado lo peor del siglo XX, que es el fascismo y es el nazismo, esa glándula hipertrofiada de lo identitario que sube en Europa con populismos de extrema derecha, pero también hay esquemas a lo largo de la historia y de sobras conocidos de cómo esa liberación nacional y social también ha sido la puerta al cambio político, democrático o revolucionario. Yo, sinceramente, lo he dicho antes, creo que el proceso catalán es fundamentalmente antioligárquico, y lo es. Y lo va a ser siendo, sobre todo desde ese municipalismo que recupera democracias, recupera derechos, recupera espacios públicos y recupera economías también colectivas. El gobierno de la Generalitat privatiza la gestión del agua y el precio del agua se dispara. Las candidaturas de Unidad Popular en Cataluña municipalizan el agua, hacen una gestión eficiente, sostenible de un bien que es común, y además, como nos da beneficios, porque nos los dan, eso va destinado a la educación o a planes comunitarios. Pero la primera, yo creo que es una… no te puedo responder porque me haría falta como mínimo diez minutos más sobre cómo se ha configurado el Estado español desde, bueno, de 500 años permanentemente, cómo ha ido fallando y qué papel han tenido las oligarquías vascas y catalanas. En Cataluña, la tontería más grande que hay en Cataluña es decir que hay una frase propiamente nacionalista, que es, todos los catalanes son bons, todos los catalanes son muy buenos, y un cuerno. Porque tenemos a los Pujol, tenemos a los Mossos que nos rompen la cara, o sea, como cualquier sociedad clasista y desigual del sur de Europa. Pero reducir eso, ¿no? Las mayores… en serio, yo no conozco ninguna sociedad del sur de Europa que durante cinco años saque dos millones de personas a la caña. Y tú hablas con la gente y ves la gente que está en las manifestaciones y te pateas el territorio, y las asambleas, y las charlas, y os aseguro que ves incluso pequeño empresariado y pequeña patronal, pequeña y mediana empresa. Es verdad que está con el proceso. Es decir, Cataluña es tensión de colapso, y eso tampoco se sabe. Colapso social, pero también colapso económico de la estructura productiva e incluso del entorno ecológico. Por tanto, yo haría una revisión de eso, de lo que es, lo que significa hoy independentismo, de cuáles son las historias de los nacionalismos. Cataluña tiene un nacionalismo, efectivamente, conservador, ¿no? A veces tan nacionalcatólico como otros, ¿no? Del resto de Europa, y ha tenido una historia muy, muy potente de nacionalismo social emancipador, de soberanismo social. Desde André Unín, ¿no?, hasta tradiciones republicanas de la Primera República en 1868, hasta la potencialidad del movimiento obrero en Cataluña, lo que hace entre 1855, con las primeras sociedades soberanas de resistencia, hasta el decreto de colectivizaciones de Cataluña del 36, que se dice que la victoria del pueblo es la derrota del capitalismo, que sí empieza el decreto de colectivizaciones de la Generalitat de Cataluña, es una historia de autonomía, de contracultura y de sociedad paralela alternativa que construye el movimiento obrero. Ateneos, cooperativas, enciclopedias, redes de apoyo mutuo, cooperativas de cristal y del PAN. Y esa es la historia de la otra Cataluña, de la que también siempre se niega, de Diosnín, los Comorega, los Chirinats, los Uvidín Mundiós, las María Marse, Marçal, entonces, tan simplista es reducir Cataluña más, como si yo os dijera que toda España es Rajoy. Bueno, eso es así, entonces, no hace falta el cincel y análisis de las cosas más concretas. Y hacía una última reflexión, que ahora no me acuerdo cuál era, pero... No, que en Europa, yo creo que hay un sector de las bandas en interés de Europa, el tema de la fraccionalidad y todos los pasos más malos. Por el micrófono, el micrófono. Sí, de repente decía Joan, preguntaba por Europa, ¿no? Que efectivamente Europa... Bueno, pero eso entra en los fraudes... En los fraudes, ¿no? Los mitos y las fábulas de la construcción de la Unión Europea. Yo también me permito decirlo desde la añoranza, ¿no? De encontrar a faltar, hace ya unos cuantos años, a Ramón Fernández de Durán, ¿no? Cómo se había construido la Unión Europea. El euro ha degradado y degradado las condiciones de vida. La Unión Europea nunca ha sido un proyecto político democrático. No lo digo yo, ni la CUP, lo dice Helmut Schmidt. Era un proyecto, fundamentalmente, de las élites económicas europeas para construir un polo económico, ¿no? De competitividad en ese capitalismo, ¿no? De la posguerra mundial y el capitalismo que para nosotros es fundamentalmente antisoberanista. Pues fijaros en Escocia. Si a Cataluña le ha pasado lo mismo que a Escocia hace un año. El 17, 16 de septiembre del 2014, China, la Unión Europea, la OTAN, el FMI, el Banco Mundial, Obama, me ahorro unos cuantos nombres, en contra, abiertamente, del proceso independentista. Escocia que, como sabéis, puso los votos del sí desde la izquierda, como palanca de cambio, de que la independencia era una forma de recuperar soberanía y de la posibilidad de cambiar las cosas. Sin soberanía no cambias nada. Eso es obvio. Sin soberanía no hay democracia y sin justicia no hay libertad. Y aquí ha pasado un poco lo mismo. Europa no está para nada por la labor, para nada. De hecho, algún eje que quiere escuchar, seguramente lo digo desde el cinismo de la política internacional, el proceso político catalán es el eje anglosajón, curiosamente, porque le interesa mucho a una Europa debilitada. Eso desde la pugna entre élites te hablo, pero nosotros, como tampoco reconocemos a la troika, ninguna autoridad sobre la libertad política de nuestro pueblo, pues lo tenemos más o menos. Oye, pero Europa hoy no es un actor y Europa hoy no es nada más que la metamorfosis del marco alemán. Desde la reunificación alemana, esto es la quinta Alemania, y eso es así. Yo creo que el libro de Rafa Pock, de periodista, lo explica muy bien. Y es un proyecto de imposición y de degradación de las condiciones de vida y trabajo del sur de Europa. Un asalto a los pueblos del sur de Europa. Vale, es que vamos un poquito mal de tiempo, gracias David. Había varias preguntas, varias personas que habéis pedido la palabra, no va a poder ser que intervengáis. Lo siento mucho, si luego David se quiere tomar una caña con nosotros y podemos conversar más tranquilamente en ese espacio. Te voy a lanzar algunas de las preguntas que han venido por Twitter, porque creo que sí que son temas importantes, y que no se han tratado hoy aquí y por eso te las voy a plantear. Prometo ser breve. Estas sí, ya te... No digo para que entren más, porque es más mejor, sí. Vale, creo que es un poco controvertida. Nos dice Javier Hulo que hasta qué punto cederíais algunas de las líneas rojas para apoyar a Juntos por el Sí, a cambio del poder estar en el gobierno. Bueno, la CUP no contempla estar en el gobierno, no es una hipótesis de trabajo que contemple, yo creo que las líneas rojas se ponen para no ceder, por decirlo así, y como para hacer la respuesta general, la CUP lo que ha dicho es que como no reducimos el proceso a más ni a un nombre, porque eso es hacer trampa, lo que hemos dicho es el cómo, el cuándo y el qué. Y para nosotros el cómo, el cuándo y el qué es hoja de ruta autodeterminista, proceso constituyente de muérdico desde abajo y plan de choque urgente de emergencia social. Si estamos de acuerdo en el cómo, en el cuándo y en el qué, habrá que discutir el quién. Y en esa quién, que todavía no hemos llegado a ese debate, porque ahora hay las conversaciones exploradoras que hay, son de esos cómo, cuándo y qué, vendrá la discusión del quién. Y en la discusión del quién, la posición previa de la CUP y que se mantiene totalmente firme, es que no vamos a investir a más. Entonces, ahí sí que es verdad que hay una puría, que es una aparente contradicción irresoluble, pero que hay que construir todavía la respuesta, que es entre no hacer descargada del proceso y no hacer a más presidente, hay un amplio abanico. En el discurso de la derecha diría, no, solo hay independencia si hay más. Eso es de un patrimonialismo profundamente injusto y respetuoso. Pero entre esas dos paredes maestras, no hacer presidente a más y no hacer descargada este proceso, ahí es donde se mueve la CUP. Es una situación que yo digo con la honestidad y sincera, que no está definido, que está por ver, que es incierto e indeterminado, que hay un plazo temporal, que son los próximos dos meses y medio, pero la CUP sin ruptura democrática, sin proceso constituyente y sin plan de choque social, son tres mesas, pero van juntas. O sea, nosotros, todas van juntas, no renunciamos a ninguna. O sea, ahí todo es holístico. No, sí, me parece muy bien la reforma, ahí la ruptura democrática, no te doy plan de choque social, eso son, además, cumpliendo el programa electoral. No es que nos hayamos inventado nada, pero como diría Joan Fuster, en nuestras contradicciones están nuestras esperanzas. Bueno, esta es un poco más de carácter internacional, nos dice Matt. ¿Qué opináis de la gestión de Siriza? ¿La apoyasteis en un principio? ¿La seguís apoyando? ¿Qué debería haber hecho? Bueno, ahí también, yo creo que hay una pregunta muy rápido. Igual que nosotros estamos por el proceso político independentista catalán, formamos parte de él, y eso nos significa que estemos con más. Nosotros siempre hemos estado con el pueblo griego y con las resistencias antineoliberales del pueblo griego. Somos críticos y entendemos que hay una capitulación. Ahora, te voy a lanzar una pregunta que es... Que el debate entre la troika o los pueblos, pues no, no, la troika. Y ahí está el tercer rescate y las siguientes reformas. Que también habrá un debate sobre las izquierdas. No lo digo necesariamente desde la confrontación y la acusación, sino digo realmente cuánta democracia acepta el capitalismo. Y en Grecia, lo que se ha demostrado es que el capitalismo aplasta la democracia. Te lanzo una... Es que yo también estoy de acuerdo. Es que... Como estamos terminando, te voy a lanzar una pregunta muy especial, porque nos viene desde Sabadell, es del compañero Pablo, socio de este Ateneo, del casal independentista y popular Cancapa Blanca. Y nos van a lanzar una pregunta que, Agüita, lo primero te quiero dar las gracias, bueno, a las CUP, ellos son de la crida de Sabadell. Y dice que si crees que en los países catalanes se va a vivir en un futuro cercano, aunque yo creo que lo vienes contestando durante toda esta sesión, esa ruptura con el Estado español y de cambio hacia un modelo económico, político y social, socialista. Vale, voy a responder en dos tramos. La primera, que no estamos a las puertas de una revolución francesa. Ya me disculparéis, pero venimos de una crisis de las izquierdas y lo que estamos viviendo es la delacle del Imperio Romano en su fase del capitalismo. Fiesta hasta el final, aquí a enriquecerse hasta el último minuto, y lo dice la NASA hace un año, que la civilización industrial, como la conocemos, desde que eran 15 años es fruto de la cultura, de la avaricia y de la codicia de las élites globales, fruto de unas desigualdades cada vez más insoportables y fruto de la tensión ecológica. Eso es la primera, por tanto. Eso de que vamos a tomar palacio de invierno, no, porque no hay un potencial colectivo todavía organizado. La CUP es solo una experiencia y una expresión de reconstrucción democrática de la resistencia popular. La CUP se define como movimiento de resistencia política de base y somos lo que somos, y somos 1.500 militantes y 150 asambleas. Con eso no cambias un país, el país lo cambian las gentes y nosotros no queríamos gobernar, queríamos que se gobierne la gente a sí mismo, esa es la lógica. Y la otra, que yo creo que también cito a Howard Sin, uno de los activistas de la desobediencia civil pacífica y no violenta de Estados Unidos, el único territorio realmente liberado del que realmente disponemos para cambiar las cosas es nuestra vida cotidiana. Y eso sí que es verdad que la CUP en los últimos 10 años está desconectando del capitalismo senil, y lo digo desde mi vida cotidiana. Yo no tengo un duro ni en la Caixa, ni en el Sabadell, ni en el Santander, ni en el BBVA. Lo poco que gano está en cajas éticas, en cajas cooperativas. En mi casa no está ni Endesa ni Iberrola, está Soma Energía, que es una cooperativa. En mi casa no entra ni Desle, ni Zanone. Entra una cooperativa de barrio, como Vallecas, que es en Gracia, que es de consumo, de conexión campo-ciudad, donde damos apoyo a los campesinos que combaten las grandes superficies. En mi casa no entra ni la Razón, ni la Vanguardia, ni la BC. Entra Diagonal, entra la Directa y entran las radios comunitarias, que también se va bien porque tenemos Internet. Yo no estoy ni en Telefónica, ni estoy ni en Orange, no sé qué. En mi casa estamos con Intercom, que es una cooperativa de gestión por datos. Ese es nuestro espacio de destitución del capitalismo. Y el único sitio donde demostrar que otro mundo es posible es nuestra vida cotidiana. Y nos la jugamos cada día. Es estresante, pero cada vez que bajas la casa o te paras cuando ves que están desalojando a tu vecina y paras en desahucio o te vas. Y ahí estás cambiando el mundo. Y cuando sales al metro y te encuentras una redada racista, o te paras y le dices a la gente qué hostia se está haciendo discriminando a la gente por ver su piel, o te callas, estás cambiando o reproduciendo el mundo. Y cuando vuelves a casa y oís una paliza machista, o tiras la puerta abajo del vecino, o te callas. Y eso es cambiar el mundo o reproducirlo. Entonces, el auténtico patrón de cambio de conducta sois cada uno de vosotros y de vosotros. Y no hay cambio político posible ni desearle sin la gente. Y esa es la lectura de la CUP, que el cambio posible solo lo articulan las clases populares. No podía haber una intervención mejor para cerrar la jornada de hoy. Lo siento por los compañeros que no habéis podido intervenir. Dar las gracias a los compañeros que nos han mandado preguntas por Twitter y que nos han podido formular. Estaremos muy atentos a lo que pasan estas próximas semanas en Cataluña. Darte las gracias una vez más. Y yo, antes de despedirme, te voy a lanzar la última pregunta. Y es, si tuvieras un zapato en la mano, ¿hacia dónde volaría ese zapato? Zapatos, zapatos. ¿Solo me das uno? Joder. Bueno, pues como si solo fuera uno y como me quedé a medias y siempre los pobres y los pobles y siempre nos quedamos cortos. Pues hombre, a don Dorrico Rato que ha demostrado que el capitalismo ha aprendido de la mafia todo lo que la mafia pensaba que había aprendido del capitalismo. Pero no sería un zapato, sería la zapatería entera y entre todos. Bueno, muchas gracias David. Nos vemos próximamente. Para la entrega de una camis. De la temporada con Cataluña. Sé que han quedado muchas cosas.